Quiero que digas, Fernando, vas a cambiar. Fernando, vas a cambiar. Más. Fernando, vas a cambiar. Más. Fernando, vas a cambiar. ¡Ya! Genial, muy bien hecho chicos. Nos ha encantado la participación, vamos a seguir ahora. Y lo que vamos a hacer es algo que justo Rubén ha comentado. Una parte muy importante del lenguaje no verbal. Siempre decimos en el programa que no es tanto lo que dices, sino que cómo te sientes cuando lo dices. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu voz? Entonces, vamos a practicar la voz porque hay una realidad. Y es que si la tía no te escucha, ni siquiera puede oírte, ni siquiera puede rechazarte, aceptarte, lo que sea. No puede hacer nada. Te ignora. Como decimos, eres un mosquito ahí. Un gusano. Entonces, vamos a practicar la parte de la voz. Y lo que quiero es un voluntario. Miquel. Ha sido el primero el que ha levantado la mano. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo has llegado? Vine ayer de Pamplona en autobús. Ok. Paso la noche aquí. Y ahora sé consciente de cómo lo dices, ¿ok? Repite lo mismo. ¿Cómo has llegado aquí? Aquí he llegado en autobús. Ok. Llegué ayer. Llegué ayer. Aquí he llegado en autobús. Llegué ayer. Sí. Genial. Quiero que hagas una cosa. Y es una cosa que os va a poner incómodos. A todos y cada uno de vosotros. Porque no solo lo va a hacer Miquel, sino que lo vais a hacer todos. Que es acostumbraros a hablar 30% más alto de lo normal. 30% más alto de lo normal. Tu tono de voz normal, el que tienes con tu familia, tus amigos, la gente de tu alrededor, la gente del trabajo. Está genial. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar 30% más alto de lo normal. Quiero que lo hagas mirando la sala entero, ¿ok? Y que tú mismo, mirándole a los ojos y viendo a cada una de las personas, puedas hablar casi como que les escupieras, ¿ok? Escupieras tus palabras, que vinieran como desde todo tu cuerpo. Los que hacéis artes marciales, sabréis que cuando das un puñetazo, no lo das desde aquí, sino que lo das con todo el cuerpo. Es ¡pum! Tiene peso, tiene fuerza. Es lo mismo con las palabras. Las palabras no vienen de la boca. Vienen de todo el cuerpo. Entonces, quiero que imagines que eres como, no sé, un trombón que empieza desde aquí, tío. Un puto trombón. Y es ¡pum! Proyectas la voz, ¿ok? Vale. Y hablas 30% más alto. Sí. Dale caña. Un aplauso para que se anime. ¡Uh! Estamos aquí por ti, tío. Estamos aquí por ti. Bueno, pues, no sé de qué empezar a hablar, tío. Pero tengo ganas de hablar. Tengo ganas de expresarme y decir que estoy muy contento de estar aquí. Me ha costado el decidirme a venir. Pero me siento orgulloso. Orgulloso a mí mismo de estar con vosotros. Con gente que es como yo. ¡Eh! ¡Uh! Gente que piensa como yo. ¡Esto es como yo! Tenía muchas ganas de conocer a Ale, de conocer a Javier. Y, bueno, a ver por dónde tiro ahora. Porque, claro, si tengo que ganar un 30%, pero primero tengo que... que saber lo que voy a hablar. No voy a hacer un plan. Si voy a entrar, pues, eh... ¿Qué hago? Uye. Estoy aquí. ¿Así? No. Pues, bueno, pues, tengo que improvisar. Improvisaré diciendo que, bueno, antes, en el ejercicio ese que hemos hecho, el hacer el ridículo, pues, hostia, eh... el ridículo. ¿Y cómo hago el ridículo? Pues, bueno, pues, pues, como me has... buenamente me has sabido. Y cuando acabo, me he dicho, bueno, si no he hecho el ridículo, he hecho el payaso. Pero, bueno, pues, oye, eh... Tenía que hacerlo. Yo creo que lo he hecho, eh... lo mejor que he podido. Y, bueno, eh... Que es lo mejor que he podido. Lo has hecho bien. ¡Gracias! 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 Y ahora, quiero que... Porque ya sabéis que decimos que nuestro cuerpo y lo que hablamos, lo que decimos, todo está relacionado. Entonces, genial la proyección. Genial el hecho de ya la improvisación. O sea, ha estado de puta madre, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Bien o no? ¡Bien o no? ¡Bien! Ha estado de puta madre. Y lo que vamos a añadir es... Mira, quiero que pongas la espalda más recta, que pongas los hombros casi un poco hacia atrás, ¿ok? Y que le des espacio como si fueras un... ¿Cómo se llama? Es de esos que tienen el... El puto pavo este que hace las... ¡Pavo real! ¡Pavo real! ¡Pavo real, sí! Un pavo real, pero con el pecho, ¿sabes? Pecho palomo, ¿sabes? Estás hablando aquí. Y casi con arrogancia. ¡Háblales con arrogancia! Como si fuera tu hermana pequeña, ¿sabes? En plan, de cinco años. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro, claro que sí! Sí, hombre, sí. Sí, vamos a ver vosotros. Y es que no os tengo que explicar nada. Es muy sencillo. ¿Y sube la voz un poco más? Es sencillo y es ponerse. Porque si no te pones, es como... Pues bueno, pues... ¿Tú crees que se están poniendo ellos? ¿Que se merecen estar aquí? Por supuesto que os lo merecéis. Pero bueno, por deciros algo. Porque la verdad... Yo que quedas bien... ¡Uh! Bien. Vale, genial. Puedes sentarte, Miquel, de puta madre. Otro aplauso para él. Y ahora hemos escogido a un voluntario, ¿no? Ahora os lo vamos a liar porque no vamos a dejar que... ¡Ah, solo los voluntarios salgan! Sino que vamos a hacer... ¡Uh, así a ver quién sale, a ver quién sale! ¡Eh, Fernando! Ven para acá. Ven para acá. ¡Uh, aplauso! Un abrazo, tío. Y te saco, tío. ¿Sabes por qué? Sí, sí, claro. ¿Sabes por qué, no? Sí, sí, hijo de puta. Sí, sí, sí. Te saco porque es una cosa que hemos practicado en los Q&As. Correcto. Creo que sí. Creo que sí. Y... Vamos una semana pensando en esto, Fernando. ¿Cómo le vamos a hacer la putada a cada uno de los miembros de la élite que vengan con su punte débil? Eso es lo que estábamos pensando. Entonces, lo que vamos a hacer es que eso mismo que has practicado en los Q&As, virtualmente, desde la comunidad de tu casa, como si estuvieras con una película de Netflix, como si estuvieras haciendo lo que sea, ¿qué lo vas a hacer con gente real? Personas reales en 3D. Y lo que quiero que hagas es que puedas hacer lo mismo que Miquel, que, número uno, subas la voz. ¿Así? ¿Qué creéis eso? Ok, así. Que subas la voz. Así. Y ten en cuenta una cosa, tío. Ten en cuenta una cosa. Lo que necesitas ya está en ti. No es hacer algo externo, no es convertirte en nadie más, sino que es lo que siempre decimos de desatar de las cadenas que tenemos dentro, poder romper con ellas. Tío, ya está ahí la voz. Ya está ahí. Ya está ahí la proyección. Ya está ahí la relajación. Así que simplemente vamos a sacarla. Ok. Sí, por ejemplo. Un poco más, un poco más. Mira, yo voy a hablar. No te oímos. No te oye, tío. Es que pobrecito. Está diciendo, quiero escuchar lo que dice Fernando. Pero no te oye. ¿Cómo? Así, por ejemplo. ¿Me oís bien, no? ¡Oh, Dios mío! En esta, para mí, cuando escuché esta frase se me quedó grabada. Tu habilidad para que una persona te respete está directamente relacionada con tu capacidad de dominarla con tu voz. Entonces, para que una tía te tome en serio, o cualquier persona de la mente, es que realmente tengo que dominar a esta persona con mi voz. Quiero que domines a esta sala con tu voz. Piensa en la última persona, en el espejo, ok, en ti mismo. Quiero que hables a esa persona, al Fernando. Podemos decir que es el Fernando de aquí a seis meses. Está este espacio, hasta entonces quiero que le hables a él mismo, ok. ¿Sabías que vas a ser el puto amo? Genial. Y así. Y sigo hablándome, ¿eh? Y sigo hablándome, sigo hablándome. Y bajas, y bajas, y bajas. Pero está de puta madre, pero quiero que continúes. Grítale. Grítale. ¿Qué tienes que decirle al Fernando de aquí a seis meses? Habla más alto, cojones. Va subiendo, va subiendo, ok. Fernando, enfadate. Saca la rabia. Es que lo iba a hacer ahora. Saca la rabia. A ver si tienes menos inseguridad en ti mismo, joder. Continúa. Más alto, tío. Es que no te escucha. No te escucha. Porque está de aquí a seis meses. Tienes que jodidamente gritarle, penetrar al puto cristal y que vuelva aquí. El cristal. Nada más. Que ya nos hemos desvestido, ya hemos hecho cosas raras. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu voz. Vale, vamos a decir la frase, tienes que cambiar, ¿ok? Tienes que cambiar. Fernando, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Fernando, ya tienes que cambiar. Más alto. Más alto. Tienes que cambiar. Más alto. No te oigo. Tienes que cambiar. Tienes más alto. Perfecto. ¿Ves cómo ya está en ti? Está en ti. Entonces, vamos a hacerlo más seguido. Porque, ¿cómo es con los approaches? ¿Haces un approach y luego ya no tienes miedos? ¿Es así, chicos? No. ¡Puta madre! O sea, es como... Yo iba por el approach mil, creo, porque los dejé de contar. Sé que algunos los contáis con una libreta y todo. Pero era mierda, tío. Esto hay que continuar haciéndolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que es lo que vamos a continuar haciendo, ¿ok? Entonces, Fernando, estás cambiando. Fernando, estás cambiando. Más alto, más alto. Fernando, estás cambiando. ¡Sí! ¡Sí! Bien, 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 bien. Perfecto. Genial. Me va gustando más. Me va gustando más. Te vas liberando un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que tu cerebro empieza a pensar y empiezas a demostrarle. Ey, tío, que estoy gritando y nadie me hace nada. No hay un peligro aquí. No hay un peligro aquí. Y esto es lo que nuestro cerebro necesita saber una y otra vez. Que no hay un peligro en decir, ey, voy a acercarme a esa chica, voy a hablar con ella. Ey, ¿me escuchará la gente del metro si proyecto mi voz? Llamaré un poco más la atención, pero no hay peligro aquí. Di, no hay peligro aquí. No hay peligro aquí. Más alto. No hay peligro aquí. Más alto. No hay peligro aquí. Y ahora aquí, alárgalo. No hay peligro aquí. No hay peligro aquí. Bien, un poco más. Alárgalo un poco más. No hay peligro aquí. Ahora lo que quiero que hagas es empezar a saltar un poco. Dejar todo tu cuerpo relajado. Hazlo. Hazlo conmigo. Vamos a romper la tarima. Vamos a romper la tarima. No pasa nada. Luego le pillamos la tarjeta para apagarla. Genial. Entonces, ahora hay un libro, chicos, no sé si lo conocéis, que se llama Power vs Force. ¿Alguien lo conoce? Vic, el tío de las gafas. Me gusta, me gusta el estilo. Power vs Force. ¿Qué significa? Poder vs Fuerza. La fuerza es más bruta. La fuerza es más ineficiente. Y funciona muchas veces. Pero lo que es interesante es cuando puedes conectar también con la parte de poder. El poder es más eficiente. El poder puede ser calmado. Entonces, esa fuerza, esa energía que me estabas dando antes, quiero que la transformes en una forma que tenga más serenidad detrás. ¿Ok? Que sea, hey, estoy hablando a mi yo del futuro. Y aunque estoy proyectando la voz, estoy hablándome de aquí a seis meses, lo hago con una sonrisa en la cara. Luego pensando en cómo miraré todos estos vídeos, estas fotos, y pensaré en todos y cada uno de los momentos que habremos creado en esta sala juntos. Entonces, podéis notar la diferencia entre esto y, voy a ver si puedo hacer esto o lo otro, uno es más poder, uno es más fuerza. Ay, perdón. Uno es más poder, uno es más fuerza. Exacto. Entonces, quiero que conectes más con esa parte de poder. Porque con una mujer no tienes que asustarla, ni mucho menos. ¿Ok? Y cuando puedes tener esa fuerza, tener ese peso detrás de las palabras que dices, de las acciones que haces, pero además hay una calma interna, es brutal. Y es entonces cuando la magia puede suceder. Y es entonces cuando... Juan, la experiencia que tuviste ayer, ¿puedes contarla rápidamente? ¿La chica de la madre? Sí, la chica con la madre. Ven un momento y cuéntala. La chica de la madre, empieza bien la historia. ¿Queréis escucharla o no? ¡Bien! Quédate, quédate, Fernando. Ayer estuvimos por Chueca, un ratito ahí, como había... Bueno, no es nuestro ambiente realmente, pero... Intuíamos que por... Bueno, viendo cómo va la sala quitándose la ropa, quizá, pero... Continúa. Vimos que podía haber ahí seguramente bastante volumen de chicas, porque a las chicas les encanta al final, cuando hay a visitar, se sienten como más seguras. No sabían que íbamos nosotros. No sabía que iba a estar la gente de la élite, los degenerados de Madrid. Bueno, total, que iba por una calle y de repente veo a una chica como súper atractiva y tal. Bueno, yo realmente pensé que iba con una amiga, porque la fui por detrás, ¿no? Entonces, entro, la bajota, la paro, y resulta que la que iba con ella era su madre. Empezamos a hablar y enseguida muchísima cercanía, la tía se me estaba acercando, fluyendo brutal. Yo liderando al final a las dos, a la madre y a la hija, les invité a que viniesen con nosotros. La hija estaba que se moría de ganas por venir, pero la madre estaba un poco... A lo mejor no ha cajado mucho. Quizá el tío que ha conocido tres minutos, quizá nos desconfió un poco, ¿no? Así que al final... Bueno, realmente dejé que se impusiese la madre, porque nosotros también estábamos... Yo estaba... Iba a seguir haciendo approach, me había separado un poco y, bueno... Era tarde. Si no era en el momento, tampoco me interesaba determinarlo muchísimo. Sí. Pero es verdad que hubo un momento, durante la conversación, que estábamos súper cerca, cada vez más cerca, y hubo un momento que, joder... Sentías la tensión sexual, ¿no? Sentías la tensión, o sea, mirándonos súper fijo a los ojos, súper cerca, y, joder, la madre al lado, ¿sabes? Casi la borrea, vamos. Y este es un punto que quería hacer, y te voy a interrumpir un momento, es que, ¿por qué estoy contando esta historia, relacionándolo con la voz, relacionándolo con hablarte de aquí, de aquí a seis meses? Porque ese poder, ese poder es lo que proporciona. Y hay personas que dicen, hostia, he hecho la misma frase, he hecho exactamente lo mismo, pero no tengo este tipo de experiencias de manera recurrente, y es porque no hay ese peso detrás. Yo puedo, como decía antes, darle así, no tengo ni puta idea de boxear, y puede dar aquí, no sé, Cabivo, Floyd Mayweather, y le revienta, ¿sabes? Y es lo mismo. Entonces, ese poder, Fernando, es lo que te va a permitir, de manera muy, muy recurrente, que, nada, que pasen cosas mágicas, que en un minuto, que en dos minutos, pueda haber esa conexión súper fuerte, súper presente, ¿a cuántos de vosotros os ha pasado alguna vez esto, de conocer a una tía en 30 segundos, un minuto, que haya una conexión fuerte? ¿Cuántos? Genial. Entonces, lo que va a pasar, chicos, es que se acabe de manera más y más recurrente, cuando trabajéis más y más de vuestra comunicación, y no solo la comunicación, porque puede parecer algo un poco externo, sino que, al final, la persona en la que te conviertes, con este proceso. Así que, de puta madre, tío, por contarlo, vamos a ir a por más, hoy, a por más tías con sus madres. Un aplauso para Juan. Y espero que con esta historia, sobre la chica paraguaya, nada especial, tampoco es lo normal, no es un evento, es lo normal, ¿te ha inspirado a hablarle al tío de ahí? Sí, creo que sí. Fernando, de aquí a seis meses. A ver ahora, cuando lleguemos allá. ¿Eh? ¿Cómo? A ver cuando lleguemos allá, si seguimos aplicando esto. ¿Cómo? A ver si lo aplicamos bien, como tiene que ser, las cosas. A ver si lo aplicamos bien, como tiene que ser. A ver si lo aplicamos bien, como tiene que ser. Genial. No bajes al final de la frase, como, hostia, a ver si lo aplicamos bien, como tiene que ser. Es como una parte de ti quiere salir, es como, no, 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 no lo hagas, ¿sabes? Y esto de nuestro cerebro igual nos aprovechas. Así que de puta madre, tío, lo estás haciendo genial. Y lo que quiero es que por últimas tres veces, lo haremos tres veces más, que saques primero esa fuerza, la primera vez, lo mismo que hacías antes, el Fernando Ramos de aquí a seis meses, empadado, cabreado, cabreado, fuerza. Y luego iremos con el poder. Así que saca la fuerza. Y quiero que digas, Fernando, vas a cambiar. Fernando, vas a cambiar. Más. Fernando, vas a cambiar. Más. Fernando, vas a cambiar. ¡Ya! Y ahora, por último, coge toda esa fuerza que la tienes aún aquí. La tienes aún aquí, añádele serenidad. Fernando, vas a cambiar. Dale. Tres veces. Dale, no lo pienses. Fernando, vas a cambiar. Un poco más alto, mantén la serenidad. Fernando, vas a cambiar. Un poco más alto. Fernando, vas a cambiar. Un poco más alto. Fernando, vas a cambiar. ¡Uh! De puta madre, tío. Puedes salir. Puedes bajar ya. Un aplauso, otro aplauso para Fernando. Le hemos hecho sufrir. Le hemos hecho sufrir. Pero tío, ¿cómo te sientes ahora versus cuando saliste al escenario? Y chicos, con, exacto, exacto, exacto. El otro Fernando te lo está dando. Y chicos, quiero que hagamos una cosa. Como os he dicho antes, esto no es solo para la persona que salga ahí fuera, aquí fuera más bien, o aquí dentro, o aquí arriba, lo que quieras decir. Esto es para todos en la sala. Quiero que hagamos un compromiso todos aquí. Hagamos un pacto de sangre sin sangre. Aunque Javi, ya os digo que quería matar a un conejo, literalmente. Estábamos pensando, por ejemplo, siempre nos mola, no sé por qué, es como, nos mola siempre darle el toque sectario. Y ya que lo piensas, vamos a hacerlo oficial. Lo que es cuando diseñamos el programa y tal, también nos daba mucho amor ponerle el tema sectario. Y estaba pensando, ¿cómo vamos a hacer este evento como más sectario? Digo, cuando empezamos, sacamos un conejo y lo matamos. Y luego empezamos como si nada. Los veganos se han traumatizado aquí. Guay, chicos. Entonces, lo que quiero que hagamos es un pacto, un compromiso. Y es lo mismo que ha hecho Fernando cuando ha subido aquí. Quiero que todos y cada uno lo hagáis a lo largo del día. Es decir, hablar un 30% más alto de lo normal. Hablar un 30% más alto de lo normal. Hablar un 30% más alto de lo normal. Proyectar la voz y poder poneros incómodo con vuestra voz. Porque hasta que no te pongas incómodo, no vas a poder crecer y hacer que tu voz cambie. Y esa es una parte importante. Así que, chicos, os podéis comprometer a hoy hablar un 30% más alto de lo normal. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. De puta madre. De puta madre. De puta madre. De puta madre. ¡Uh! Genial. Entonces, de hecho, si escuchamos una pregunta que no esté con un tono de voz adecuado, primero lo vamos a ignorar. Segundo, vamos a pedir que la haga más alto. Y si falla, se va a quedar castigado fuera de la sala cinco minutos. Así que la presión está aquí. Debéis hablar un 30% más alto. Es una cosa crucial. Es algo que os va a cambiar totalmente las interacciones. Así que, dicho esto, sacamos uno más. Sacamos uno más. Yeray, ven. Vamos, vamos a ello. Yeray. Un aplauso. ¿Cuántos años tienes? Veinte. 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 ¿Cómo, cómo? No están impresionados. Veinte. Wow, no está mal, no está mal. Vamos empezando, vamos empezando. Va a seguir ganándote al público poco a poco. Es un público exigente. A mí no me caen del todo bien, pero no son malos, tíos, cuando los conoces. Entonces, tío, quiero que te imagines a ti mismo, no de aquí a seis meses, de aquí a diez años. empiezas a hacer la imagen mental. ¿Puedes describirte? ¿Cómo serías? ¿Seguirías delgado como yo? ¿Te pondrías más fuerte como Oscar? Oscar, ahí, el campeón. ¿Me da miedo? No voy a ir por ese lado. ¿Te pondrías fuerte como él? ¿Continuarías como yo? ¿Cómo serías? Seguiría entrenando, poniéndome fuerte, saludable, manteniendo mi alimentación sana y todo lo demás. Un poco más alto y quiero que mires a la gente. No quiero que nunca más mires hacia abajo. Todos tenemos pequeños tics y todos necesitamos a alguien que nos diga esos pequeños tics y que los podamos solucionar. Así que quiero que mires a la gente cuando les hablas, que nunca mires hacia abajo. Es una cosa que te va a ayudar a proyectar la voz. Así que continúa. Treinta años, ¿cómo decías? ¿Qué querías hacer? Me mantendré saludable, entrenando, físicamente muy bien. ¿Qué entrenas? Suelo ir al gimnasio ahora para ganar un poco de masa muscular. Vale, perfecto. Que he sido siempre muy... Perdón, estoy bajando. Que he sido siempre bastante flojillo en ese aspecto. Ok. ¿Quieres ser fuerte? Quiero ser fuerte. ¿Quieres ser fuerte? Quiero ser fuerte. Hablaré ahora mismo a Yeray de aquí a diez años y ahora no quiero ser fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Caballeros, soy fuerte. Caballeros, soy fuerte. Un poco más alto. Caballeros, soy fuerte. Un poco más. Caballeros, soy fuerte. Yes. Ya te lo he dicho, que no está mal. Cuando calientas un poco, no está mal, ¿no? Son majetes. Guay, perfecto. Entonces, ¿quieres ser fuerte, no? Soy fuerte de aquí a diez años. ¿Qué más quieres? Quiero tener libertad económica. Ok. ¿Qué significa eso para ti? Libertad económica. ¿Cuánto quieres tener en tu banco? ¿De aquí a diez años? Sí, de aquí a diez años. Di la cifra que tengas en tu mente, sin importar una mierda, la opinión de los demás. Quiero tener siete putas cifras en mi banco. Siete cifras. Eso, para los que no vayan de mates, sean más de números, sean más de letras, es un millón mínimo. ¿Un millón o cuántos? ¿Cuántos quieres? De uno a nueve millón. De uno a nueve. Escoge uno. Escoge una cifra. Cinco. Cinco millones, ¿qué os parece? ¿Bien? Bien. Vale. Ahora, lo que quiero que hagas, estamos haciendo el cuaderno de creencias en directo, básicamente. Lo que quiero que hagas, Yeray, es que te mires de aquí a diez años, mires a ese Yeray, estará más fuerte, estará sano, y quiero que digas, tengo cinco millones, en mi cuenta bancaria. No está mal. Un poco más, no sé si te lo crees del todo. ¿No está mal? ¿No está mal? Un poco más, un poco más. Tengo 5 millones en mi cuenta bancaria. Vale, bien, 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 bien. Ok. A toda la sala, tío. Hemos hablado de que estás fuerte, estás sano. Hemos hablado de que tienes 5 millones, ¿en qué? En tu cuenta bancaria, ¿no? Tercera, salud, dinero. La tercera, ¿cuál es? Mujeres. Mujeres. ¡Epa! Para eso estamos aquí, joder. Que le den al dinero a una mujer. Entonces, tercera. De aquí a 10 años, ¿qué es lo que quieres tener en tu vida amorosa? De aquí a 10 años es un poco... Imagínalo, imagínalo. De aquí a 10 años quiero conocer a mi chica ideal. Una chica con la que pueda hacer, pues, las acciones del diablo. Y una chica ideal... Con la que hacer acciones que estén bien. Acciones que estén bien. ¿Se merece así una chica ideal, hablando así? Tío. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres a una chica ideal? ¿Cómo es esa chica ideal? Dímelo primero a mí. No hace falta que lo hable sobre alto. ¿Cómo es esa chica ideal para ti? Es una chica que se cuida, que tiene unos objetivos. Es valiciosa, va por ellos. ¿Cómo es de físico, además? De físico, se cuida también, tiene un físico... La pregunta que todos queríamos escuchar. Vio toda la parte de la personalidad y luego se quedó con la que tenía las tetas más grandes. Entonces, vale. Una tía que te encanta de físico. Una tía que te encanta de personalidad. Lo que quieres tú es a tu chica 10, ¿verdad? Entonces, quiero que mires de nuevo, por última vez, al Yeray de aquí a 10 años. Y quiero que le digas, tengo en mi vida a mi chica ideal. Tengo en mi vida a mi chica ideal. Genial, pero un poco más. Y lo que quiero que hagas, porque estás haciendo muy bien la parte de fuerza. Estás gritando. Veo que estás fuera de tu zona de confort. Y ahora quiero que añadas más la parte de serenidad. Porque para conseguir a esa chica ideal, tío, necesitas ambas. Necesitas ese poder. Tengo en mi vida a mi chica ideal. Tengo en mi vida a mi chica ideal. Está conmigo caminando por la calle. Está conmigo caminando en la calle. Nos estamos cogiendo del brazo. Nos estamos cogiendo del brazo. Y cuando camino con ella, noto esa presencia, esa conexión. Y cuando camino con ella, noto esa presencia, esa conexión. Y es cuando todo el camino de los últimos 10 años cobra sentido. Y es cuando todo el camino de esos últimos 10 años cobra sentido. El camino de los últimos 10 años cobra sentido. El camino de los últimos 10 años cobra sentido. Y ahora un poco más de emoción. El camino de los últimos putos 10 años Joder, cobra sentido El camino de los 10 últimos putos años Cobra sentido ¡Yes! La puta madre, tío No están malos, puedes bajar Y un aplauso más Te quiero preguntar una cosa Me he fijado que cuidan mucho la acentuación de las palabras en la frase Es posible No te escuchamos Que cuidan mucho la acentuación de las palabras en la frase ¿A qué te refieres? Pues ¿A qué te refieres? Sí, como que Aparte de esa emoción, ¿no? Que la consigues con la acentuación de las palabras en la frase, ¿no? O sea, que no es algo que a lo mejor para ti es natural Pero no es como que has dicho cualquier cosa Sino Con peso, ¿no? Exacto Y el tema es este, chicos Hay dos maneras Hay dos maneras de De hacer un cambio Provocar que hay un cambio externo Hay dos maneras Número uno Es una manera más externa Y es lo que estamos haciendo aquí Y está genial Número dos Es una manera un poco más interna Y ambas están relacionadas Siempre decimos Cuerpo y mente están relacionados Y ambas son válidas Entonces, cuando yo estoy hablando Y estoy acostumbrado a hacer vídeos Estoy acostumbrado a hacer anuncios Estoy acostumbrado a hacer de todo Lo que me he acostumbrado a hacer Es poder sentir En ese momento lo que estoy diciendo Acabo de decir sentir Y he sentido eso Siento la palabra, ¿no? Y esto es algo que Está bien que lo comentes Porque también con las mujeres te ayuda Y poder estar presente Estar presente te ayuda con esto también Porque entonces no estás intentando Hacer nada externo Sino que simplemente Lo estás haciendo Así que sería una relación Entre yo haber estado Desarrollándome un montón En este ámbito De manera externa Durante los últimos años De manera muy, muy heavy Y luego también Cuando estás en ese momento Simplemente sentirlo No estar pensando Digo esto, digo lo otro Sino que realmente Poder decirlo Así que buena pregunta Vamos a tratar eso un poco más También a lo largo del día Y para continuar Con la parte de Geray Los objetivos no estaban mal Objetivos de puta madre Objetivos ambiciosos En el ámbito financiero En el ámbito de salud Y sobre todo también Por último En el ámbito amoroso Y realmente está genial Hacer un cambio íntegro Nosotros evidentemente Siempre os animamos A que lo hagáis Nosotros tratamos Concretamente el ámbito amoroso Pero ya sabéis Que la parte de mentalidad Y todo lo que trabajamos Se ayuda con los demás también Así que chicos Ahora no quiero que deis Un aplauso a Geray Y a mí O a ninguna otra persona Sino que a vosotros mismos Un aplauso muy fuerte Y ahora chicos Esta es la mascarilla de Fernando Se la voy a dar Porque soy un chico educado De corazón Entonces chicos Ahora Llegó un momento Bastante especial Un momento que Probablemente algunos de vosotros Queríais también tener Porque Estamos en esta sala Habéis visto a Ingo Zumbao de Barcelona Habéis visto a Juan Habéis visto a Javi Habéis visto a Martin Por ahí Haciendo fotos Con una camiseta De puta madre Me habéis visto a mí Y probablemente Muchos de vosotros También vais a disfrutar Muchísimo De poder ver A la siguiente persona Que es Diego De Mentor Men ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina